¿Cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este bloque informativo Extra News en Semana Santa. Miércoles Santo, esperando que todos la estén pasando de mil maravillas. Bienvenidos a este bloque informativo de la tarde. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Bueno, y en este bloque informativo es importante pues resaltar la noticia que está pues impactando en este momento ante los seguidores conservadores y por supuesto del presidente patriota. Pues Bernie Moreno ha dicho los aliados del Congreso beneficiarán al patriota. Es importante saber que a Donald Trump, dice Bernie Moreno, le irá aún mejor en un segundo mandato. ¿Por qué? Porque tendrá numerosos aliados en el Congreso que apoyarán su agenda. Dijo este señor del que estamos hablando en la tarde de hoy, Bernie Moreno, el candidato republicano al Senado en Ohio. Moreno ganó las primarias republicanas para el Senado en Ohio el 19 de marzo, para que ustedes pues conozcan de primera mano quién es Bernie Moreno. Las elecciones generales contra el actual senador demócrata Sherrod Brown, que también es otro gran artífice de esta noticia, en el mes de noviembre se consideran clave para hacer que el Senado pase al partido republicano. Así que son dos grandes personajes, Moreno y Sherrod Brown, quienes van a liderar por supuesto esta campaña a favor del presidente patriota. En Ohio el respaldo del patriota es decisivo, porque él es muy popular y por una muy buena razón, hizo grandes cosas para el estado de Ohio, hizo grandes cosas para Estados Unidos, dijo Moreno. Quien contó con el respaldo, obviamente, del presidente patriota en una aparición en un medio, es decir, en una entrevista. Espero con ansias, manifiesta Bernie Moreno. Un segundo mandato del presidente patriota, porque la diferencia esta vez es que él tendrá aliados en el Senado y aliados en la Cámara para lograr que la agenda se apruebe y no se bloquee. Y ese será él. Es una gran diferencia que debemos ser muy optimistas sobre un segundo mandato del presidente patriota continuó Moreno. Los demócratas piensan que ser un político de carrera con información privilegiada es la única manera de tener éxito en Washington, D.C. Y vamos a demostrar lo contrario. Tenemos un tipo que ha estado postulándose para un cargo desde que Richard Nixon era presidente. Ese es Sherrod Brown. Óigalo muy bien. Expresa Moreno. Sherrod Brown. Aquí está este personaje del que estamos hablando. Y dice, y vamos a demolerlo por completo en noviembre. En respuesta a una pregunta sobre los tiempos difíciles que enfrenta la industria automovilística estadounidense. Moreno, que ganó, por supuesto, dinero, dice por acá, en el negocio, dijo, Si Dios no lo quiera, yo fuera reelegido, la industria automotriz estaría completamente colapsada en Estados Unidos y ser entregado a la gente del país de Chi y nunca permitiremos que eso pase. Cuando llegue enero del 25, cuando el presidente patriota sea reelegido, mantendremos la Cámara y recuperaremos el Senado. Todos estos mandatos de vehículos eléctricos se acabarán. Todos estos incentivos para los vehículos eléctricos se acabarán y vamos a dejar que los consumidores decidan cómo ganar su propio dinero, afirmó. La idea de que un político o burócrata del gobierno te diga qué tipo de automóvil comprar es una locura. Vamos a proteger a los empleados estadounidenses, manifestó Moreno. Moreno además añadió, todos los republicanos se dan cuenta de lo importante que es este escaño en el Senado. Por eso vamos a reunir a todo el partido. Esa es mi misión y ya está sucediendo. Así que bueno, son las noticias que tenemos para ustedes a esta hora en Extra News. Recuerden ustedes suscribirse a nuestro canal. Dele un clic, por supuesto allí, donde dice suscríbase y compartan nuestro video a sus seguidores para que esta información pueda llegar todos los días a cada uno de ustedes. Esto es Extra News. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, pues pasamos a hablar ahora de la familia de Joey, sobre todo de este personaje, Hunter. Dice por acá, busca desestimar cargos fiscales. Óigalo muy bien. Hunter, el hijo de Joey, pedirá el día de hoy a un juez estadounidense que desestime el caso penal que lo acusa de evadir impuestos por 1.4 millones de dólares, argumentando que los fiscales cedieron a la presión política de los legisladores republicanos que investigaban a su padre. Los abogados de Hunter comparecerán ante el juez de Distrito Estadounidense, Mark Scarcy. Este señor que vamos a presentarle aquí. Mark Scarcy. En un tribunal federal de Los Ángeles para presentar varias impugnaciones legales a dichos cargos, incluido el argumento de que los fiscales lo atacaron selectivamente en respuesta a las críticas republicanas sobre un supuesto trato indulgente anterior. Hunter, de 54 años, se declaró, por supuesto, dice, inocente de todos los cargos. Inocente además de no pagar 1.4 millones de dólares en impuestos entre el año 2016 y 2019, mientras gastaba millones de dólares en sus eventos, en esos aspectos negativos, personales, acompañantes y otros artículos caros. Su abogado ha dicho que devolvió el dinero en su totalidad. El juicio comenzará en el mes de junio, unos meses antes de que los estadounidenses voten en las elecciones presidenciales de noviembre, que parecen ser una contienda reñida y profundamente divisiva entre Joe y el mismo objeto de una investigación de juicio político. Además, el presidente patriota que enfrenta cuatro juicios penales. Hunter, el primer hijo de Joe, o del administrador en ejercicio, que enfrenta cargos penales, también enfrenta un caso penal separado en un tribunal federal de Delaware, por su presunta compra de un instrumento irregular, además de su comportamiento personal. Esto lo conocemos más profundamente, ya que pues, en esta plataforma no podemos hablar profundamente de qué elementos, qué objetos, qué sustancias, de todos estos elementos que hacía, por supuesto, de Hunter tener un comportamiento anormal. Hunter se declaró inocente y presentó argumentos similares para desestimar los cargos en ese caso. El fiscal especial David Weiss, oígalo muy bien, David Weiss, que presentó ambos casos, acusó al equipo legal de Hunter de difundir teorías de Gonsby sobre la fiscalía y dijo que el Departamento de Justicia, bajo la administración de Joe, no actuaría bajo la dirección de los legisladores republicanos. Es importante saber, los negocios extranjeros de Hunter que se detallan en la acusación final están en el centro de una investigación de juicio político por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes sobre si Joe se benefició de las actividades de su hijo. Hasta el momento, la investigación no ha encontrado evidencia de que el administrador se haya beneficiado personalmente, supuestamente. Hunter también busca desestimar los cargos, argumentando que Weiss, que ha investigado a Hunter desde el año 2019, fue nombrado fiscal especial de forma inadecuada. Weiss, obviamente, fue nominado originalmente por el presidente patriota como fiscal federal en Delaware, el estado natal de Hunter. El año pasado fue nombrado fiscal especial por el fiscal general Mary Garland, nominado por Joey. El equipo de defensa de Hunter, oígalo muy bien, también ha argumentado que el caso está excluido por un acuerdo de declaración de culpabilidad anterior que el hijo del presidente alcanzó con los fiscales. El acuerdo que fracasó tras el interrogatorio de un juez federal el año pasado, exigía que Joey se declarara culpable, mejor dicho, el hijo de Joey Hunter, se declarara culpable de delitos fiscales menores. Los fiscales han dicho que nunca entró en vigor. Así que bueno, es la noticia que tenemos para ustedes en el día de hoy en Extra News, el caso de Hunter, que por supuesto sigue allí latente. Y los representantes de la Cámara, los republicanos, no van a dejar pasar esto por alto, así que están tomando medidas al respecto para evitar que Hunter logre salirse con la suya. Recuerden, esto es Extra News en su blog informativo de la tarde. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Bueno, llegó el momento de los saluditos a esta hora de la tarde para todos ustedes que siempre han estado allí pendientes de Extra News en todas las jornadas. La mañana a las seis, el mediodía a las doce y por supuesto por la tarde a las cinco. Recuerden que estamos en esta semana mayor y estaremos continuando con cada uno de los bloques informativos durante las tres jornadas del día. Así que estén muy pendientes porque estaremos enviando las extra opiniones, los resultados y además de esto pues enviando los saluditos personalizados a cada uno de ustedes. Vamos a enviarles saluditos por aquí, muy especiales hasta ahora. Vamos a ver a Carmenza, dice por acá. Esa fianza está fuera de la Constitución de Estados Unidos. Saludos para Roberto, dice por acá, Masens, viva el gran patriota. Dice por acá, Delia, Delia Brand, dice por acá, que desfalco tan grande. Saludos para Jonathan Galvan, dice por acá, Tram 2024. Para Rigoberto Martínez, saludos para Nieve, dice por acá, Nieves Arias. Atroz, exagerado y con malas intenciones. Eso con respecto pues a la extra opinión anterior. Para Ana Méndez, Tram 2024, Alirio Díaz, dice, buenas tardes, Estranius, viva el gran patriota. Saludos para Flor Navarro, dice por acá, este juez, es, dice por acá, descarado. Bueno, para, dice Martita, es atroz, es multa. Para Gladys Camacho, dice, aclaren eso del candidato, del presunto candidato. Obviamente pues los medios de comunicación lo catalogan como el presunto. Pero es, obviamente, el candidato certero para la presidencia en 2024 por parte del Partido Republicano. Muy bien, para Mari Caicedo, saludos para ella. Sí, viva el presidente patriota. Para Doris Caicedo Maturana también. Buenas tardes, Estranius, saludos para Roberto, dice por acá, Roberto, Roberto J. Totalmente de acuerdo, hechos negativos judiciales. Saludos para Sadi Pérez, atroz, para Latina Patriota, ahora más que nunca, a votar por el patriota. Saludos para Alef TV 51, atroz. A ver, dice por acá, Yamingo Blanco, que viva el presidente patriota. Para Mai Seller, 65, exagerado. Son las respuestas de nuestra opinión. Dice por acá, para Michael Lozano. Normal, le bajaron casi 300, dice por acá. Saludos para Alejandro, bueno, millones, se refiere, ¿no? Alejandro José Morillo, Morillo Ferrer, o Ferrer. Fue atroz. Saludos para Warner Esquivel, Tram 2024. Saludos para Mercedes, dice por acá, Mercedes Roque. Saludos para Pablo Norberto Gaitán Ramos. Para Adela Castillo, todavía es mucho dinero. Saludos desde Puerto Rico, dice Enrique, dice por acá, Enrique Lazarte. Enrique H. Lazarte, bueno. Héctor Cruz, saludos y bendiciones, hermanos, todos. Para Raquel Donojo, buenas tardes. Dice por acá, noche es mejor. Gracias por las noticias. Para Mónica Álvarez Mesa. Saludos para Gisela Liendo. Saludos para, también para Emma Hernández, conectada con Extra News. Para Michael Lozano, nuevamente. José Oliver Graciela Imperial, para Jesús García. Saludos también para, dice, Eddie Sánchez. Dice para, a ti no te in, tú no vas. Bueno, aquí está otro personaje al que queremos saludar y es Oscar González. Conectado con las noticias de Extra News. Bueno, no olviden suscribirse a los que no están suscritos. No olviden darle un clic allí, a donde dice suscríbase o a la campanita y recomiende nuestro canal. Se llama Bresner Estudio y el blog informativo es Extra News. Nos encontramos mañana jueves santo. Hasta la próxima.